hola muy buenos días a todos hoy es hermosa ocasión traemos una nueva receta y ahora nosotros les traemos como vamos a preparar unas ricas rojías al estilo hondureño lo primero que vamos a necesitar miren son dos tazas de harina de maíz en esta ocasión estamos utilizando maseca vamos a utilizar una cucharadita de este de levadura no esta es soda esta es soda vamos a necesitar de esta media libra de mantequilla vamos a necesitar una libra de queso este pues este queso lo vamos a lo vamos a rallar para integrárselo a la harina vamos a necesitar un huevo y vamos a necesitar este la mitad de una barrita de margarina usted le puede agregar si gusta le puede agregar manteca manteca vegetal son unas dos tres cucharaditas de manteca vegetal y ya pues les vamos a ir enseñando como nosotros las vamos a ir preparando miren nosotros pues aquí es lo que estamos haciendo es que estamos rallando el queso como les decimos pues una libra de queso verdad este queso oreado y no le vamos a agregar sal porque ya el queso tiene pues suficiente sal miren miren acá pues nosotros tenemos la margarina le agregamos unas tres cucharaditas ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar el queso miren hay personas que le agregan sal verdad pero nosotros no le vamos a agregar sal porque este queso pues ya tiene suficiente sal y también le vamos a agregar un huevo y le vamos a agregar la mantequilla esta mantequilla es de la rala yo creo que no va a necesitar agua hay mantequilla que es de la que es bien espesa entonces ahí pues si se le tiene que agregar un poquito de agua pero cuando la mantequilla es así entonces no se le agrega agua y le vamos a agregar la cucharadita de soda miren todo esto pues lo vamos a mezclar aquí ya tenemos las manos limpias y todo lo vamos a mezclar y ya pues les vamos a enseñar cómo nos va a quedar nuestra mezcla nosotros acá pues ya tenemos la masa lista verdad ya agregamos todos los ingredientes entonces aquí pues ya tenemos las bolitas y lo que vamos a hacer miren es que le vamos a hacer así y la vamos a lo vamos a poner así vamos a tratar de que todas pues vayan de la misma medida y acá ya tenemos nuestro aire engrasado miren aquí nosotros las vamos a ir colocando y ya les vamos a enseñar pues cómo nos van cómo nos van a quedar miren aquí continuamos haciendo nuestra rosquilla esta la podemos acompañar con un cafecito por la tarde o también lo podemos acompañar con un cafecito por la mañana miren ya les vamos a enseñar miren así pues nosotros ya las vamos a ingresar al horno por 35 minutos y ya les vamos a enseñar pues cómo nos queda nuestro resultado final estas pues son rosquillas caseras verdad a nuestro estilo de repente pues usted tendrá su forma o su estilo de prepararlas también las podemos hacer de cuajada pero en esta ocasión las estamos haciendo de queso en otra ocasión las vamos a hacer de cuajada y pues ya les vamos a estar dando como nosotros nos queda nuestro resultado final el horno lo tenemos a 350 grados ya pues las vamos a ingresar al horno es una receta fácil y con un cafecito pues saben muy bien miren así pues nos queda nuestro resultado final nosotros la pusimos al horno por media hora 35 minutos bueno usted ahí la va la va probando miren estas nos quedan bien bien doraditas y cuando usted pues las mete al café se le infla porque tienen bastante queso necesitamos una libra de queso necesitamos dos tazas de maseca necesitamos media libra de mantequilla y un poquito de margarina y así pues nos queda nuestro resultado final como siempre pues dándole gracias a todas las personas que se están suscribiendo que le están dando like muchísimas gracias por siempre pues estar ahí por apoyarnos muchísimas bendiciones para todos y nos miramos hasta la próxima en un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!